A ver, 50 curiosidades sobre Juan Guarnizo Nació el 11 de enero de 1997 en Ibagué, Colombia, pero actualmente vive en México Su nombre real es Juan Sebastián Guarnizo Algarra Cuenta que siempre ha tenido problemas con su nombre porque la gente lo escribe mal Su apellido Guarnizo viene de un pueblo en España del mismo nombre Pero cuenta que es un pueblo que según su padre huele muy mal Juan cuenta que su padre cuando era joven quería conocer este lugar pensando que sería una experiencia especial Pero nada como la realidad, la pasó muy mal en un pueblo que olía bastante mal Y era un pueblo que olía a mierda, literalmente dice que olía a popó Cuando empezó a hacerse conocido, mucha gente de su universidad, incluyendo maestros, lo reconocían Y algunos compañeros le tomaban fotografías escondidas haciéndolo sentir sumamente incómodo Esto fue en Monterrey ya, eso no pasó nunca en Colombia Yo en Colombia ya hacía directos pero me veían 40 personas, a lo mejor 100 Pero nunca nadie en Colombia me reconoció O sea, nunca nadie en Colombia me reconoció antes de irme allá De irme de allá, perdón Ya cuando volví, por ejemplo, cuando fui a Medellín, pues ya más gente pues me reconocía Pero sí, sí, esto pasó en Monterrey Que fue cuando yo llegué a Monterrey Que mi plan original era terminar la universidad No salió muy bien ese plan Me tomaban fotos en la clase O sea, haz de cuenta que mi salón tenía una pared Que daba un pasillo, pero esa pared era completamente de vidrio Y yo me sentí ahí como cualquier otra persona a tomar una clase Y de repente veía como desde el segundo piso me tomaban fotos Desde el tercero también Ya tenía por ahí unos 1500 viewers Ya subía contenido a YouTube Que yo pienso que ahí fue cuando también hubo mucha más gente Ya por ahí tenía a lo mejor unos 50 mil suscriptores, más o menos 4 años en Bogotá, Colombia En una universidad llamada Jorge Tadeo Pero no la terminó porque le empezaba a ir bien en los directos Uah, qué chido dibujo, eh Su signo zodiacal es Capricornio Y me vale verga Juan Guarnizo fue el responsable de hacer tan viral la famosa frase Que confundió a muchos de Roberto Martínez Con el valor intrínseco que le adjudicas a la Constitución No, no, ese meme ya existía Ese meme ya existía Y yo aproveché la oportunidad con Roberto De que me explicara un poquito la frase Pero la frase ya existía Otro creativo, por favor Tengo que decir, amigos, que Roberto Martínez me invitó Hace no me acuerdo cuánto Yo diría que un mes o dos Y creo que por culpa mía no se cerró Porque yo andaba ocupado Pero sí creo que Tengo que Si se quiere hacer Tengo que yo retomar la conversación Porque creo que fue por culpa mía ¿Sabes? No, además que A ver, Roberto vive a A 20 minutos de mi casa Sin tráfico Con tráfico 25 ¿Sabes? ¿Y el trabalero? ¿Qué? ¿Entendés? Es como algo emocional entonces Como algo emocional 100% emocional Le diste valor A lo que le hemos dado Ajá A cierta cosa Que ahora tiene intrínsecamente Entonces eso es lo que Es lo que me respondió Con intrínsecamente me jodí un poco Sí, sí, sí Hubo algo curioso con el Mariana Cuando él estaba teniendo ese momento De aumento de views Juan con sus amigos lo vieron Y Juan les dijo que En un mes aproximadamente Iba a tener las mismas visualizaciones Que él Y literalmente Me acuerdo que fue en un mes Yo me acuerdo que se lo dije En ese momento Yo me hablaba mucho con Grady Que yo me acuerdo que En ese momento Mariana se acababa Era súper nuevo Y se acababa de echar un directo Como con 8000 personas El Grady me dijo ¿Si viste al Mariana? Yo le dije Un mes Dale un mes Ese vato va a tener Exactamente La gente que yo tengo Y mira ahorita como está Y así fue De hecho sus comunidades Se chocan demasiado Y piensan que No Antes Antes sí Es que hay que tener en cuenta Que A nivel de números Los números más Por así decirlo Destacables En ese año Los había tenido yo Era Como yo lo he explicado Yo me sentí como Yo me siento un poco el rayo ¿Sabes? El novato Que de repente llega Y gana la Copa Pistón Y de repente Empiezan a llegar Nuevos coches Que son más rápidos Más chidos Y tú dices Ok Y hay competencia Entonces cuando llega Mariana La gente Yo creo que La gente que me tenía Alguna manía a mí Y también habrá gente Que le tenía alguna manía a Mariana Trataron de Como de hacernos chocar siempre Yo me acuerdo que Mariana a lo mejor Tenía un directo Donde tenía más gente que yo Y eso era una noticia En todo TikTok Eran los primeros meses Años de TikTok Todo el mundo hablaba de eso No El Mariana se acaba de fornicar a Juan El día de hoy Una locura Pero ahorita no Ahorita yo creo que La gente sabe que Yo a Mariana No solamente le tengo Mucha admiración Y respeto Sino que además Le tengo cariño Porque es una muy buena persona No seremos mejores amigos Porque Porque pues Tampoco hablamos muy seguido Pero cuando yo estoy con Mariana A mí se me nota que yo Le tengo cariño Y a él se le nota que Él también pues Tiene algún tipo de cariño Conmigo Y el momento que pasamos juntos Siempre es muy agradable Están en constante competencia Como si se llevaran mal Pero de hecho Es todo lo contrario Cuando banearon a Ari de Twitch No podía ni siquiera Susurrar en el stream de Juan Quedaba rotundamente Prohibida su presencia Porque la plataforma Podía detectar la voz de Ari Y podían banear a Juan Este tipo de tecnología Ya se siente Como un capítulo de Black Mirror ¿No lo creen? No Puede salir ni tu nombre Ni tu voz ¿En serio? En los streamers de tres personas Mi esposo Que es el ¿Se acuerdan de ese directo? Que transmite Juan es igual En Twitch Yo no podía salir Ni siquiera de esa habitación No podía entrar Porque si yo salía Lo iban a banear No ¿Se acuerdan de ese directo Donde de repente Ustedes estaban De que tranquilísimos Yo creo que estaba en Tortilla No estoy malo No me acuerdo Que estaba haciendo Y de repente Entró Luisito Comunica Y Bert Eso fue increíble Eso fue increíble Creo que tengo La única aparición De Luisito Comunica En Twitch Ah no Creo que alguna vez Hizo algo con Rayito Si no estoy mal Pero creo que sí Estabas roleando Estaba con Salinas Si es cierto Pero Juan es Una marca lo llegó A contratar Pagándole una miseria Haciendo que viajara A las 5 de la mañana Y regresándolo A las 10 Con tal de no pagarle hotel Eso es gameplay mío Eran épocas duras De trabajo para Juan Tiene una canción De nombre ¿Qué coño? ¿Qué personaje es este cabrón? Aldo Geo ha muerto Ah era carreritas De GTA 5 de la mañana Y regresándolo a las 10 Con tal de no Si bueno Mis primeras campañas Amigos Eran ir a Ciudad de México A una arena Eh Arena para los que no sepan Que es Son lugares donde la gente va Y juega videojuegos En PCs En consolas Y todo eso Y ahí pues había Ventillos de marcas Me acuerdo que hice alguna Con Runers Había otra Creo que era con Predator Que es una marca Como de componentes O cosas así Pero si Me explotaban bien cabrón Esos cabrones Con Ax No pero con Ax No No era nada ahí Estaba de la chingada Porque Siempre Pues si el evento Era a las 11 de la mañana Pues yo tenía que volarme Muy temprano Entonces me volaban Como a las 5 de la mañana Hubo una vez A la verga Ahorita les cuento esa Pero Me volaban como a las 5 de la mañana Y luego El regreso Ellos obviamente Querían ahorrarse el hotel Y yo también Para ser sincero Yo quería siempre Llegar ya a Monterrey Porque pues Quería estar acá Entonces Me volaban de que A las 7, 8 Yo terminaba llegando aquí Como a las 11 de la noche A mi casa Era un día Bien, bien, bien Agotador Y lo que pagaban Era Un poco XD La verdad Para todo lo que se hacía Si era muy XD Me pagaban Bueno Ustedes dirán Que es mucho Pero pues estaba siendo mal pagado Yo ya No era la persona Más famosa del mundo Pero Pues podía llegar A cobrar más Por todo ese día Estar chambeando Durante Supongamos 7 horas En una arena Tomándome fotos Haciendo un montón de cosas Grabando historias Y todo eso Me pagaban 2000 pesos 2000 pesos Pero Tengamos en cuenta Que era subir historias O sea Son cosas que estaban Super mal pagadas ¿Sabes? A lo mejor Bien pagado A lo mejor Eso lo podía estar cobrando En unos 10 mil Yo creo que 10 mil Estaba bien Pero sí Yo me acuerdo Que me pagaban 2000 2500 La que más cobré De esas Fue como de 3000 pesos Me acuerdo incluso Que Me puse bien al tiro Porque la primera vez Que me llevaron A mí me habían dicho Cuando se termine Le pagamos en efectivo La lana Y yo Ah pues muy bien Me acuerdo cuando se terminó De repente Fui Oye y el dinero Y me dice La primera vez Juan no crees que Juan te iba a decir Te vamos a enviar el pago Y yo le dije Literal No lo dejé Terminar Le dije No A mí me dijeron Que a mí Me pagan Cuando termine Entonces Hay que pagar Y los hice pagar Y nunca más Lo volvieron a hacer Como que la intentaron Por ahí La de Ay oye Te pagamos La siguiente semana No 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 Era poquito Págamelo ya Pero sí Eran épocas Bien agotadoras Esas Además Tengamos en cuenta Amigos Que esto es algo Que a lo mejor Algunos recordarán Yo por esa época Estaba trabajando También en otra Plataforma de directos Yo hacía mis directos En Twitch Que era mi prioridad Pero yo tenía Un contrato Con Nonolive Que era básicamente Hacer dos horas De directo Al día Como veintitantos días Al mes Y muchas veces Yo llegaba Muy cansado De esos viajes Y a huevo Tenía que aprender Dos horitas En Nono Y era muy agotador Era extremadamente Agotador Había días Que yo les decía Amigos Me estoy durmiendo Me estoy durmiendo Estaba en la chingada Pero sí Pagarle hotel Eran épocas duras De trabajo Para Juan Tiene una canción De nombre Rattio En colaboración Con Germán Rodesel Un creador Y también productor De música Se hizo muy viral Un short donde Ari Le decía a Juan Que ya se fuera a dormir Porque eran las dos De la mañana Juan le responde De forma cómica Que él era el hombre De la casa Y él decidía A qué hora irse a dormir Este clip seguro Lo vieron Pues lamento Cortarles la magia Diciéndoles que Todo esto fue planeado Planeado no Pues es actuación Son las dos De la mañana Juan No fue como que Amor Vas a entrar a las dos De la mañana Y me vas a decir Son las dos De la mañana Juan Y yo voy a decir Yo soy el hombre De esta casa Y él se va a reír De esta silla No me voy a ir Porque es mi silla Buenas noches Ahora Esto salió en la tele Sí Bájala Hermano Una cosa La cantidad De tele En la que aparecimos Este fin de semana Por lo de Kings Aparecí en O sea aparecí de fondo Pero aparecí Aparecí en tele Chilena Argentina Mexicana Colombiana Hasta de Grecia Me enviaron una foto Baja A la cocina Y prepara Algo para comer No espérate Su segundo apellido Algarra Es una marca De leche De Colombia Pero no tiene Nada que ver Con su familia De hecho Juan dice Que la leche Sabe La peor leche De la historia Bastante mal Sabe de la chingada Amigos Que puto asco La leche Algarra Sabe Sabe Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Quieres acompañarme A mi casa? Qué ganas de Warzone Qué ganitas Sí Sí va a caer Unas partidas De Warzone Amigos Ustedes lo saben Yo lo sé Mi palabra Les doy Mañana se termina El Devil on Me Juradísimo ¿Ok? Le voy a poner El título hoy Pero dije Al final Voy a querer Warzone Porque me conozco Mañana 100% Terminamos Devil on Me ¿Ok? En verdad Si prendo mañana Y no estoy terminándome El Devil on Me Digan Juan Estoy decepcionado Hasta que ponga El puto Devil on Me ¿Ok? Que no te acuerdas De nada No No Pero ustedes sí Tanto que están Chinguey 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 Que me lo termine Supongo que lo tienen aquí De que Segurísimo Toda la trama Porque quieren ver Cómo termina ¿No? Entonces ahí Eso mañana Vamos a ver una película ¿Cuál película? Tengo Madagascar 3 Pollitos en fuga Ok Dos Y un gallo Con pocos huevos La de huevo cartón Ok Así era Juan De pequeño ¿Por qué pone risas? Qué bonito Con bananas en pijama Me mamaban Las bananas en pijama Y el preescolar Al que iba Tiene unas bananas En pijama En la puerta Era la mejor manera De ir a la escuela Que te recibiera ¿Cómo se llamaba? Bananín y bananón No mames Ustedes están muy jóvenes No saben Bueno, creo que Los han Los han rebuteado ¿No? Bananas en pijama Bananas en pijama No mames Sí Mira, loco Qué verga A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Estas son las nuevas bananas En pijama Bueno, las nuevas Hace 10 años Magia Amy Morgan Lulu Los ositos No están aquí B1 Esto Nah, pero yo crecí Con estos Ay Son dos Como puedes ver Bananas En pijama Corren para perseguir Y atrapar ositos Que se quieren Una perra Bananas En pijamas Era increíble Bananas en pijama Perdón Pausa Bananesca No, no, no Estoy tratando de adivinar Qué coño es lo que está Atrás de ti Las bananas en pijamas ¿Eh? Las bananas en pijamas ¿Las qué? En pijamas Las bananas en pijamas En la escuela Hacía directos En Franco todo Pillejo Ni sabía qué era En recreos O en horas libres Se iba a un salón vacío Y hacía directos Parece programada En multimedios Tengamos en cuenta Amigos Que si esto fuera En época actual Si parecería Programa de multimedios Solamente recordemos Que esto fue Hace más de 20 años Obviamente Se va a ver como Todo hace 20 años Se veía como parte De multimedios La calle Se veía como escenario De multimedios Afortunadamente Hemos evolucionado Y ahora multimedios Es el que se ve feo Nada más Multimedios Se quedó 20 años atrás Directos desde el celular Porque no tenía amigos Sus seguidores Eran sus amigos Bueno Bien hipócrita Creo que dio como Dos veces a multimedios Una vez Máximo respeto A multimedios Al cuarto de Ari Desnudo Y casi sale En el directo Fue por la mole No, sí Si no fuera por la mole No me metí a multimedios Ni cagando No, eso Es un niño Seguera Es un niño Seguera Pero Porque no tenía amigos Sus seguidores En horas libres Bananas No escuché nada En la escuela Hacía directos En YouNow En recreo En horas libres Se iba a un salón vacío Y hacía directos Desde el celular Porque no tenía amigos Pristísimo Sus seguidores Eran sus amigos Juan una vez Qué lamentable Estúpido 4 Centro al cuarto De Ari Desnudo Y casi sale En el directo No, eso Es un niño Seguera Es un niño Seguera Pero Literalmente Juan estuvo a punto De enseñarse En boxe En mi stream What the fuck Nada más Porque le hice Así agarró el pedo Ya venía Le iban a ver La pilinga Por Dios Se los juro Creo que Ari Dijo en boxe Por maquillarlo Un poco Para no hacerme Ver tan mal Porque creo Que estaba desnudo Su comida Favorita Son las hamburguesas Arriba Las hamburguesas Favorita La limonada Su récord Espectadores En un en vivo Ha sido De 140 mil personas No sé Ha tenido incontables Amenazas de haters Que lo han querido Golpear Por el simple hecho De que no les cae bien Pero tuvo Martina 14 años Te voy a agarrar A golpes ¿Por qué dijiste Eso de Rebecca Rebecca Ollis Cállate Martina No mames Me ves en la calle Y me pides foto Te lo juro Hubo una polémica Con Poncho de Nigris Quien en verdad Si lo iba a golpear El problema fue que Poncho Le comentó este tuit Que están viendo ahora mismo En pantalla No mames Pinche Poncho de Nigris Nah todo bien Con él se arreglaron las cosas Y Juan le escribió Un mensaje directo En Instagram Poncho arrepentido Eliminó el tuit Y dijo que ese tuit No mames Estuvo bien incómodo Todo ese desmadre Porque pues Quieras o no Pues Si era Si era ver un señor Peleándose con pues Dos morros Porque pues Ya teníamos Veintitrés Veinticuatro años O sea si fue incómodo Lo había escrito su equipo Comentándole que ya había Despedido a la persona Que había ocasionado Eso obviamente Yo nunca me lo creí Ningún equipo Te va a poner ese tuit El problema Escudándose de una manera Bastante cobarde Cuando le respondió Y esto hizo enojar A Poncho de Nigris Haciendo que le mandara Un audio donde le Es que lo peor Esto ya quedó en el pasado No es por revivirlo Pero esto ya quedó En el pasado La cosa está Que luego Como que La gente lo empezó a atacar Entonces él subió una historia Mencionándonos Diciendo ya hable con ellos Y todo bien Pero como que nosotros No reposteamos la historia Él quería que nosotros La reposteáramos Para que ustedes vieran Ey vean Juan reposteó a Poncho Diciendo que todo está bien Entonces él borra la historia Y luego fue cuando envía Los audios Diciendo que Bueno lo que me decía Que me iba a arrancar la cabeza Que ya sabía Donde vivía Que no sé Lo otro Y yo como Oye pero yo no te puse Ese tuit amigo Fuiste tú Decía que le iba a quebrar La cabeza literalmente Pasó el tiempo Y el escándalo se apaciguó Tuvieron un encuentro Y lo arreglaron todo Esa peda fue maravillosa Esa peda Es de las mejores pedas Que he tenido en la vida Porque era la peda Más rara que te puedas imaginar La cotorriza Poncho de Nigris Eh Ari Gameplays Juan Guarnizo Eh Diego Rusarín Roberto Martínez La Mole Eh Gente de la música Que ahorita no me acuerdo Quién era El wherever Era una peda Rarísima O sea No tenía ningún Puto sentido O sea Los cotorros Tenían un show En Monterrey Y dijeron Vamos a hacer una carne asada Y vamos a invitar Literalmente A los perfiles Más raros Que podamos invitar Y fue muy chingón Adrián Marcelo Creo que sí No me acuerdo muy bien Pero creo que sí Sí No, no, no Increíble Increíble Fue una pedota Me puse hasta su perra madre Ese día Tanto Esta peda fue en un hotel Y tan mal nos pusimos Que Esa noche Rentamos habitación en el hotel Porque no podía No estábamos en condiciones De llegar a la casa Ni de chiste Stretchy No Dije Gente chingona Nah, es broma Pero ese vato Una vez me dejó plantado Una juaniquilacopa Y yo no perdono No olvido Y adivina Quien nunca le va a invitar Una juaniquilacopa Tampoco es el perfil Más llamativo del mundo Ah, yo me enteré Del chismecito Después de que lo tuvimos Pero ¿Se tranquilizó? ¿O hasta la fecha Crees que si te lo encuentras A ver Ese sí Me daría miedo La neta Sí, claro Yo lo tuve aquí Parecía un pinche Max Giles Su color favorito Es el negro Mide alrededor De 1.65 metros Tuvo un problema Con Fofo Márquez Uno de los creadores De contenido Más odiados de México Todo comenzó Porque Juan Hizo un comentario Sobre él En uno de sus directos Un comentario Muy equivocado Muy, muy equivocado No, no, no ¿Cómo me puede meter Con el contenido? No, 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 no No, pendejo Pendejo, pendejo Qué malas es las cosas No puedes opinar así De la gente Que se merece Un aplauso Por lo que hace Y Fofo le Pendejo, pendejo, pendejo Pendejo Qué coraje me da Le respondió De aquí en adelante Fofo hizo comentarios Bastante desagradables Que hicieron que Juan Le respondiera Pero de forma Bastante pacífica Número uno No colaboro De ninguna manera Con gente que no me agrada O con gente que creo Que es mala persona ¿Se acuerdan el reto Ese de las fotos? Dios mío Qué penoso, loco Tú, no De vez en cuando Me aparece un TikTok nuevo Y solamente pienso Que todo va peor Me agradas Y creo que eres mala persona Número dos Jamás dejaría un host A alguien que no me agrada Ni me gusta su contenido Porque A comparación de tú Yo sé que al dar host Voy a mandar personas Hay veces en que Me caigo muy chido Números De tú Pendejo Pendejo Y no voy a Hacer que personas Vean contenido de mierda Y esas personas Me apoyan a mí Y por ende Les tengo cariño Y respeto Por eso no tradeo Como si fueran números O monedas Son personas Y merecen Un contenido de calidad Y si yo puedo dárselos Se los doy Besos El Spider-Man Verga Que bonita respuesta Mamón Año real Que vemos siempre Al fondo de su habitación Fue un regalo De uno de sus seguidores Cuando Juan llegó a México Se hospedó en Monterrey En Escobedo Vivió un año ahí solo Y a los dos meses Se casó con Ari Puro pinche Escobedo Raza En un pasado Juan Guarnizo Y Ari Gameplays Dijeron a unos Juan con de Greve Ya que su expareja Como en la Depre Y él se aprovechó De esas circunstancias No, no me aproveché Simplemente la vi triste Y le hablé Me hablaba todos los días Y dije ¿Estás bien? ¿Por dónde te hablaba? Por Twitter Y yo dije Ay, este hombre Como que si me está Llamando la atención Y le dije Oye, pásame tu WhatsApp Y así empezamos a hablar Se casó con Ari Gameplays De aquí de Monterrey Me pelaban de más Entonces yo Como que me puse Muy nervioso Como que Pasé de un momento En el que literalmente Hace poquito Me salió un TikTok Que me sentí muy identificado Que decía Como cuando vives solo Y te das cuenta Que no hablaste en todo el día Y de repente Está la chica Y hace Hola Así era yo en Bogotá ¿Sabes? Yo en Bogotá De repente Iba en el autobús Y pensaba Madre, soy fa-clases Y no hablé ni una puta palabra Entonces ahora Llegaba a Monterrey A donde literalmente La gente ya me saludaba De nombre O sea Yo iba entrando a un salón Y la gente decía Hola Juan Y yo Hola amigo Era como Ok Y A pesar de que Me reconocían en la universidad Ya pues yo Trataba de pasar Desapercibido Y hablé con muy poquitas personas Una de las personas Con las que hablé Fue él Lo curioso está En que él Se quedó Con mi carnet de universidad Carnet de universidad Que yo nunca tuve Es una anécdota que Yo me acuerdo que Para entrar A la universidad Ocupabas un carnet Que A mí nunca me entregaron Y él lo tiene Por algún motivo Y era cierto Solo que no mucha gente Lo creyó En respuesta Oye Daniel creo Si mira Se llamaba Daniel Debe ser Daniel Daniel Si todavía tienes el carnet Me gustaría mucho tenerlo Ok No sé si esto te llega algún día O lo llegues a ver Me gustaría tener el carnet Por la anécdota ¿Sabes? Me gustaría Si podemos organizar Algo No sé Respóndeme Si quieres por medio De un tiktok Ah oigan Vi que Juan dijo Eso sí Te lo entrego Y ahí ya te envió Un mensaje ¿Va? Ya lo debió vender Es que hasta Enmarcarlo Estaría chingón Por la anécdota Yo te lo vendería Pero es mío Es mi cara Son mis datos Está uno de los comentarios Que puso la gente incrédula Él hizo un tiktok Mandándoles el carnet De Juan Como la gente le dijo Ah chinga tu madre Tú no estudiaste Con Juan perro Y él dijo Ah que no Pamen el carnet Fue como Oh ahí está Yo lo vi Dije Con que ahí estaba El puto carnet La escuela Mira Encontramos el carnet Tengo una duda existencial ¿Ustedes tacharon lo de abajo? ¿O el chico tuvo la decencia De tacharlo? Ah muy bien Gran chico De hecho te hace una cosa Eso no está tachado Eso es corrector No Está tachado Mira abajo Una vez por marcar A Blim TV La operadora Filtró accidentalmente Su número Yo creo que no Yo creo que fue a propósito Directo Le caos de igual número Porque no se está comunicando Eh no Me apendejé loco O sea cuando eso me pasó Yo me quedé como Acaba de decir mi número ¿Por qué? Es que es raro Nadie hace eso Ni ninguna operadora ¿Qué onda con mi fondo? Antes era muy azul Bueno Qué piedra loco Parecía Parecía escenario De Frozen Esa madre Bueno O sea Es raro que tú llames Un operador Y la operadora Diga Disculpa Tú estás llamando De tal 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 número No pasa esa madre Además que el contexto era Acababa de salir Un capítulo De la rosa de Guadalupe Con Kuno Y yo lo traté de ver Y no podía verlo Porque no estaba en Blim Entonces yo dije Pendejo no soy Voy a llamar a Blim Y me voy a quejar Y por lo menos Ya tengo video Y bueno La morra La coló Cuando filtraron su número La gente no dejaba De marcarle Para molestarlo Es una de las pocas veces Que se le ha visto Verdaderamente enojado En un directo Enséñale un poquito Fuera de mamada Si van a tocar los huevos Que sepan que también Se le pueden tocar Los huevos a ellos No pero a ver Cuando se me filtró Con esa vez Si se dan cuenta No es la misma vez Mi cara ha cambiado Un montón Y eso Eso fue como Con un año de diferencia Yo luego cambié el número Yo sabía que la gente Me iba a llamar Me iba a escribir Y todo ese tema Porque pues fue cagada mía Fue mi culpa Luego cambié de número Y a mí siempre De alguna u otra manera La gente puede encontrar Mi número Yo creo que puede ser Por alguna aplicación En plan No sé Supongamos que pido un Uber Entonces la persona A lo mejor puede tener Mi número Y a mí Ya lo que me ha molestado Es gente que literal Además se nota Que todos vienen siempre De grupos de Facebook Siempre de grupos de Facebook Porque Haz de cuenta Puede ser un día De repente Que recibo cuatro mensajes Y cuatro llamadas Y luego pasan dos meses Y no recibo nada Y de repente Cinco mensajes Cinco llamadas Hubo una vez Donde Ya Era alarmante Que en verdad Me estaban amenazando Eran morros Que enseñé sus fotos En directo No sus números Ni sus nombres Pero enseñé sus fotos Diciendo que pues ya tenía Información de ellos Tanto nombres Como fotos Gente amenazándome Diciéndome que Esta es tu dirección ¿Verdad? No sé que esto y lo otro Ahí ya fue la gota Que derramó el vaso Eran Es que yo no entiendo Amigos Yo Te lo juro A mí me cae mal gente Como a cualquier persona Pero yo jamás Voy a hacerle eso Sea famoso O no sea famoso ¿Para qué le juegas Al gángster? ¿Para qué le juegas Al gángster además Con una persona Que sabes Que tiene la capacidad Económica Para ponerte Ponerte una buena ¿Sabes? Para pagarse unos buenos Abogados Y que el chistecito Te salga muy caro ¿Para qué haces Esa mierda? Nunca entiendo Y nunca lo voy a entender Es gente enferma Es gente enferma Y lo peor amigos Y lo que resulta Más alarmante Es gente enferma Que no se ve Como gente enferma Como cualquier persona Que te puedes topar En la calle En el transporte público O incluso en clases Eso es lo que da miedo Esos putos enfermos Son gente que se No se ven como psicópatas No Se ven como cualquier persona Que me puede pedir Una foto en la calle Me puede encontrar En una tienda En el cine O en donde sea Qué puto miedo Qué hiciste Enseñé las fotos De ellos en directo Misteriosamente Todos me bloquearon Los culos Yo evidentemente Tengo esas fotos guardadas Por si algún día Se vuelven a animar Pero sí Es una estupidez Es una estupidez Llamas a alguien Cuando está trabajando Diciéndole estupideces Hermano What the fuck Si además Lo han llegado a banear Por error Cualquier persona Que llamo O manda un mensaje No es seguidor mío O sea Es alguien que precisamente O le caigo mal O Es un puto enfermo O sea Nunca recibí una llamada En plan Soy tu fan O algo así No Jamás Siempre es alguien buscando Ofender Hacer daño O algo así ¿Sabes? Entonces pues Sé Además que Una persona que me sigue Y me tiene algún tipo de cariño Sabes que No me voy a tomar bien Que mi número personal Donde hablo con mis amigos Mi familia Mi esposa De repente Hay espacios para todo Este es nuestro espacio Para hablar Twitter igual Por ejemplo Últimamente me encanta Hablar con ustedes De cine y series En Twitter A mi manera Como se habrán dado cuenta El día de ayer Pero es algo que me gusta mucho hacer Es algo que además Disfruto mucho hacer Dato curioso Mención muy por encimita No tiene nada que ver Pero vamos a comenzar A aprovechar ese contenido Porque si se dan cuenta Siempre que prendemos directo Les digo Ayer me vi esta película Y me parece una mierda Ayer me vi esta película Y me pareció increíble Vamos a comenzar A subir esas reseñas a YouTube Y voy a ver Si puedo devolver Un poquito el formato De Aquaman en 30 segundos Pero buscando una persona Que ilustre Porque pues yo no tengo El tiempo ahorita Para ponerme a hacer los dibujos Me encantaría Pero no puedo Pero vamos a ver Si retomamos eso Porque pues es algo Que me llama mucho la atención Y es algo de lo que Me gusta mucho hablar Y la gracia es hacerlo Con pelis tanto nuevas Como pelis que a lo mejor Por ejemplo No sé Me vi La de Soy como niños Entonces me he hecho La review de Son como niños 2 Ahora Lo que no sabemos hacer Es Si subirlo en el secundario En el principal O en un nuevo canal Todo ese contenido Es algo que aún no Es como lo más difuso Que tenemos en este momento Por un par de veces Pero ha podido solucionar Estos errores Mandando apelaciones Una de las razones Sería grabarlo En directo Literalmente La persona que anime O que haga las ilustraciones Va a ilustrar De lo que yo hablo En directo Fue gracias a una sección Que tenía Donde reaccionaba A los comentarios Que le hacía La gente A Ari en Instagram Y una de estas personas Le escribió algo Subido de tono Juan al entrar A ver la fotografía De perfil De esta persona Se encontró Con un tipo Lleno de lodo Y Juan hizo el comentario De que era el hombre caca Twitch lo baneó Equivocadamente Por 30 días Por decir eso Y aquí está lo gracioso Sucede que no hay Un sistema de baneos De habla hispana En Twitch Las personas Que se encargan De banear Son estadounidenses Que aprenden A hablar español E interpretan El español A su manera En resumen Para ellos El hombre caca Era una connotación Racista Por el color De su piel Se tardaron 4 días En devolverle Su cuenta Hombre caca Y el algo A Sprint Le hacen esa mierda Si a Sprint Lo hubieran baneado Por algo Como el hombre caca Sprint firma Con YouTube Mañana Siempre mi reacción Es la misma Siempre Mi reacción Cuando escucho La anécdota Del hombre caca Siempre es igual Estoy yo Cagándome de risa Por lo que Ha habido dentistas Que no creen Que la dentadura De Juan Sea real Pero si lo es Y Juan sale sonriendo Entonces Me escribe un vato Por Instagram Y me dice Soy estudiante De odontología Esas carillas De Juan Son horribles Dile Oye pues Que halago Si he pensado En ponerme carillas Pero no De hecho Mis dientitos No son los más bonitos Pero es que yo Tuve mucho tiempo El 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 ¿Cómo se llama? Los brackets Pero no tengo carillas Mis dientes No son lo más blanco Del mundo O sea No son amarillos Pero tampoco son Si me voy a poner carillas Me voy a poner unas carillas Que se vean que son carillas Y que son blancas Y que son bonitas ¿Sabes? O sea Pero Pero no No tengo Una vez Una vez fui al odontólogo Y consulté Me llamaba la atención Saber más o menos Cómo estaba el tema Y yo dije Como Sí Vuelvo luego De hecho Creo que se los comenté En directo Nunca fui Este doctor Es que no Es que no No entiendo Es que yo tuve mucho tiempo Los brackets Amigos Yo Creo que he estado más tiempo Con brackets Que sin brackets No Fuera de mamada Creo que sí he estado más tiempo De mi vida Con algún aparato odontológico Que sin un aparato odontológico Mi mamá siempre se preocupó mucho por eso A los 5 años Creo que yo ya empecé a usar Los frenillos ¿Sabes? Que usaba frenillos Como para los 5 años Eh Lo seguí usando Y como a los 12 años Aproximadamente 13 años No Como a los 12 A los 12 ya comencé a usar brackets Hasta los Vein Veintiuno Si no estoy mal Porque yo tuve un problema Dental Bueno Que les he explicado mucho Este diente mío Es un diente falso Eh Es una prótesis No es una carilla Este de aquí Básicamente Yo perdí la raíz De este diente Y al perderla Pues Un pedote Un pedote Porque tenía que esperar Para ser mayor de edad Tenía que esperar A crecer un poco más Para poder hacerme una prótesis Porque no le puedes hacer una prótesis A una persona Que está en pleno crecimiento A sus 16 años Pues sigues creciendo Y pues una prótesis Te va a quedar pequeñita Entonces fue un dolor de huevos Y fue mucho tiempo Cinco años en el mundo del streaming A día de hoy La primera interacción De Juan Guarnizo Con AuronPlay Fue en la serie de Egoland Donde se juntaron varios streamers A jugar en un servidor especial De Rust Lo siento Juan Creo que me ha dado carne Creo que me ha dado carne Tengo carne Tengo carne Tengo carne Yo lo siento Perchas Era O él o yo Me sabe mal Vale ¿Cómo vais? Yo he matado a un hombre Y me lo he comido No es broma ¿En serio? A un tal Juan Juan y Clay Lator Lo he matado Y me lo comido Ahora se llevan tan bien Que hasta salieron de viaje Juntos Con sus parejas A Ibiza En primaria Sacaba muy mal Las calificaciones En secundaria Le fue muy bien Hasta estuvo en el cuadro De honor Y en la universidad Le empezó a ir mal Otra vez En sus inicios Él era Sí es cierto Pobrecita mi mamá Y bueno Mi papá también Que era O tener a un niño En primaria Todo pendejo Luego a un genio En secundaria Y luego al Flojo más flojo De la historia En la prepa Reconocido Por diseñar Tanto miniaturas Como emotes Para distintos creadores Ahora tiene gente Que los hace para él Buenos días Norteamérica Así es Ahora hago que las perras Se la Fue un canal de noticias Que tenía con Dev Donde contaban las noticias Más relevantes A su propio estilo De comedia Todo surgió Porque una vez Bromeando en un stream De 24 horas A las 5 am Jugaron que tenía Muy bien informado Este chico Canal de noticias Mañanero Pero a pesar de que Este canal Tiene más ¿Se acuerdan que Buenos días Norteamérica Nació en el 24 horas De esos cuatro Que eran como Las 5 de la mañana Estábamos ya Delirando Y de repente ¡Buenos días Norteamérica! El día de hoy Tenemos el clima O sea Ya era El delir Era personas Perdiendo la salud mental Hace un millón De suscriptores Ya está abandonado Trenamos B-D-N-A ¿Qué significa B-D-N-A? Buenos días Norteamérica No Barca de a nuestros sanos No es eso No Barca de a nuestros sanos Y cualquier otra cosa Que quieran hacer De juego de palabras No es O sea Ya les estamos diciendo Que signifiquen Para que ¡Pam! Se cierra el mame Sus primeros de stream Oh padre La época Buenos días Norteamérica Fue divertida Streams los hacía De él dibujando Y lo llegaban a ver Entre 20 a 30 personas En esa época Se puso muy de moda Reaccionar a la Rosa de Guadalupe Él lo hizo Y llegó a tener Una audiencia De 100 personas Fue hasta un día Que de la nada Se le ocurrió Jugar Buscaminas Que tuvo una audiencia De mil personas Muy bien informado En verdad Me gusta En ese momento Él entendió la fuerza Que tenía para entretener A la gente Jugando videojuegos Un comentario Que sacó Igual Omito 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 A ver este desmadre Ya todos lo vimos ¿Es el mismo? Sí Para no saltarme ninguno 42 Los recursos adecuados En esta buena racha Para poder hacer Otros negocios Y a sus 40 años No trabajar Para ser hombre de familia Esto lo ha comentado En entrevistas Acostumbraba A levantarse a las ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Pero no es Se encontraba cosas Asquerosas Ok El plan actual De vida de Juan Es conseguir Los recursos adecuados En esta buena racha Para poder hacer Otros negocios Y a sus 40 años No trabajar Para ser hombre de familia Esto lo ha comentado En entrevistas Acostumbraba a levantarme A lo mejor Y adelanto un poco La fecha 40 años Son muchos años O sea Me faltan 14 años Para llegar Wow Me faltan 14 años Para los 40 Wow Son 14 años O sea En 14 años Quién sabe cuánta gente Vaya a querer verme ¿Sabes? O sea Mi plan de vida ideal Sería que a los 40 Yo pudiera llegar Y la gente Sigue interesada En verme Pero No sé si después De 14 años La gente va a tener Algún interés en mí Será raro Yo Eso dicen ahorita Amigos Pero pues todo Cambia mucho Hay que ser realistas Yo no veo Los mismos youtubers Que veía hace 3 años Ni hace 4 Ni hace 5 Es una realidad Yo me voy mañana ¿Por qué no te vas ya Hijo de tu reputa? Madre Ya ¿Por eso vamos a eso a TikTok? Porfa Y empezar a streamear A la Una o dos de la tarde Curiosamente Me cago este pinche comercial Lo recuerdo Cada puto segundo Tenía que grabar Fuera del directo Ustedes no lo recordarán Pero yo sí ¿Por qué? Porque esta pinche historia Me tocó grabarla Como unas 300 veces Porque la marca huevo Quería que dijera Cuántos pixeles tenía La resolución Cómo estaba fabricada Nadie entendió Esa historia Yo les dije Amigos Es que un usuario promedio No entiende nada De lo que estoy diciendo Era supremamente técnico Esta nueva tele Tiene la función Da en dem D Que permite que tú puedas disfrutar De N-Sync O sea Algo que no tenía nada de sentido La querían así a huevo Y tuvo que subir así Y empezar a streamear A la una o dos de la tarde Curiosamente Siendo de Colombia Nunca tuvo el acento Colombiano tan marcado Se le quitó por completo El poco acento Que tenía Cuando se pasó a Creo que esa es la época Donde más me he gustado Cómo me veo Ahí Porque además Me sentía muy cómodo Ahorita También Pero me gusta mucho Cómo me veía Por esa época Vivir a México Yo siempre he dicho Que un acento Es algo muy fácil De adquirir Y muy fácil de perder Ok Yo nunca adquiría ninguno Yo no adquirí ninguno El primer viaje que hizo Para poder ir a ver a Ari Fue el 6 de enero Lo consiguió trabajando duro En la tienda de su madre Ari no tenía complicaciones Con el dinero Pero Juan sí En esos momentos Que vine a ver a Ari La primera vez Que viniste a México A Monterrey A conocer en persona Así es Eso fue en enero La primera vez Que Juan le dijo A sus papás Que se iba a ir a México Le dijeron que no Que estaba loco Esto porque Él se nos había dicho Pidiéndoles permiso En ese entonces Tenía 21 años Y reflexionándolo Pensó que había sido Una estupidez Pedirles permiso Él ya era adulto Y podía tomar Sus propias decisiones Si Juan un día Come cebolla No puede besar a Ari Esto porque Ari Odia con todos sus seres Cada vez le valen Más madres De vez en cuando Ya me ve Y le digo La hamburguesa Con triple cebolla Y él pediste cebollos Y yo ¿Sí? ¿Qué? Y tú te llenas De salsa botanera Y luego me das Besitos que pican La verdura Así la hago Para que le apeste Personas comenzaron A rumorar Que Juan se había peleado Con sus amigos Pero en especial Con Dead Pero esto no es así Ellos simplemente Una pelea hubo Uf, qué rico Y me estaba tomando Un Baileys Se distanciaron Porque tienen Diferentes contratos Y diferentes horarios ¿Contratos? De que escogen Jugar diferentes juegos Ya que no quieren estancarse Quieren hacer cosas nuevas Qué fachero me veía En este vlog de Dead En este vlog Que yo también grabé Y nunca subí Voy a subirlo Para la siguiente TwitchCon Y les voy a hacer creer Que es la nueva TwitchCon Y no voy a ir A la nueva TwitchCon Porque ya cubrí La anterior TwitchCon Y por el tipo de audiencia Deben adaptarse O sea, lo peor es que Por ahí está En algún lado Hacer directos Es un negocio Su primer video De su canal Fue una colaboración Con otros streamers Donde tiene una sección Llamada El consultorio Cabe recalcar Que él ya tenía tiempo Haciendo directos Pero este fue Su primer video En YouTube Es que aún no tenía las Luego me tocó poner Esponjitas para el eco Porque sí fue un tema Es que ahí estaba Recién llegado Creo que tenía Como dos días en México Mi primer setup Loco Wow Qué bonito Este evolucionó Luego aquí tuvo Más muebles Aquí el Baby Yoda Estos tres cuadros Cuando yo crecí Cuando ya Pues qué Cuántos años Habré cumplido Yo digo que unos Diecisiete Dieciséis años Tal vez Y dieciséis Bueno quince años Por ahí Yo quise como Le pedí a mis papás Y podíamos Remodelar un poco La habitación Como para darle Otras vibras Porque pues se sentía Todavía como Una habitación Muy de morrito Y pues yo ya quería Tener una habitación Como más de De joven Adolescente Próspero adulto ¿Sabes? Y entonces Una de las cosas Que me compraron Fueron nuestros Tres cuadros Que mis papás Imprimieron Este es Robin El de que era Batman Y este era el Joker Los tenía Bueno de hecho Hay algún directo Muy antiguo En mi habitación Donde se puede Les enseñé Mi habitación anterior Estos eran Los primeros Funkos que tenía Esto Me lo regaló A Aris A Aris Se lo había regalado Un seguidor Y este No me acuerdo Dónde lo conseguí Creo que ese también Lo tenían En Colombia Porque a mí Siempre me ha gustado Mucho Hulk Dale 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 Yo digo cuando ya es Ok Una Dos Tres Ya Que verga Con este Pendejo Creo que decía La M palabra Ahorita Alguien en Twitch Se pone a reaccionar A mi primer video Y se lleva un baneo Oye Oye gracias por cortarlo Tú Me iba a ocasionar Mi propio baneo Gracias amigo Muy buen video Está muy bien informado Me gusta Diez De diez El video Muy Informado Me gustas Chau 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 Chau